El sistema médico judicial ha recomendado la cremación. Una vez que un ser humano se crema, no queda ninguna enfermedad sobre eso. Recuerden que este virus a 50 grados desaparece, o sea, se destruye. O sea, que una cremación no deja ninguna de eso. Y la ceniza de esa persona debe ser entregada a la familia. La respuesta es sí. Si ellos quieren enterrarlo en un cementerio, pueden hacerlo. Pero es una decisión que no propone.